De igual forma, buena parte de los habitantes de la Comuna 13 confían en que las acciones adelantadas por la Administración Municipal serán efectivas para contrarrestar las intimidaciones y enfrentamientos de los grupos delincuenciales que hacen presencia en la zona. Los habitantes de la Comuna 13 esperan que su territorio continúe siendo un lugar donde sus hijos jueguen tranquilos, los disparos no se escuchen y los turistas los sigan visitando. Por eso confían en las acciones de la Policía, el Ejército y la Administración Municipal. A pesar de todo, la seguridad ha estado muy bien, nosotros hemos estado tranquilos. Todo muy positivo, esperando los mejores resultados, que esto mejore, es el barrio donde yo nací, he vivido toda mi vida. Esta situación, según el alcalde de Medellín, es el reflejo del temor que están sintiendo las estructuras criminales por la alta operatividad en su contra. En los últimos meses, cerca de 96 cabecillas de grupos delincuenciales han sido capturados. Y a Juancito le quedan poquitas horas, porque va a caer. Y todo eso que le ha pasado a esos criminales que le han hecho daño a la gente, van a ir cayendo uno a uno. Pero no solo la presencia militar hace parte de la estrategia de las autoridades para devolverle la tranquilidad y seguridad a esta comuna. Aquí también hay una amplia oferta educativa, recreativa y social. Que estén acá acompañándonos de una forma pacífica, con inversión social, con estas actividades como están el día de hoy. 320 soldados refuerzan la seguridad en la comuna 13 y apoyan el trabajo adelantado por los 500 uniformados de la policía que hacen presencia en la zona.